Hola a todos, tiempo de noticias en Televisión Manilva. Este viernes 2 de octubre les hablamos de la visita institucional a nuestro municipio del presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, quien se reunió con el alcalde de Manilva y el delegado de Relaciones Institucionales para tratar diferentes asuntos de interés para el municipio, entre ellos la senda peatonal Manilva-Savinillas. El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, en visita oficial a nuestro municipio, fue recibido en alcaldía por el primer edil manilveño, Mario Jiménez, que aprovechó para tratar diferentes asuntos de interés para la ciudadanía. En este encuentro también estuvo presente el concejal de Relaciones Institucionales, Francisco Miguel Álvarez. Los responsables municipales han trasladado a Salado la necesidad de realizar el proyecto que une Manilva con Sabinillas y que posibilitará realizar este trayecto a pie o en bicicleta, además de conectar dos núcleos del término. Otro tema ha sido la senda litoral a su paso por nuestra localidad, ya que comienza y finaliza en Manilva. Pues sí, la verdad es que hemos estado hablando antes de llegar aquí, en el ayuntamiento, precisamente de varios temas y una es la senda peatonal Manilva-Savinillas, que todos sabéis que es uno de mis grandes proyectos. Creo que es el nexo de unión que necesita nuestro municipio para hacer una gran ciudad y se lo hemos planteado sobre la mesa para que sea una conexión entre gran senda y senda litoral. Él le ha visto con buenos ojos, vamos a trabajar en este sentido. Estamos trabajando con la Consejería de Ordenación del Territorio, como todos sabéis, para que esa carretera pase a ser titularidad municipal. Y bueno, seguimos trabajando, gestionando. Yo estoy muy contento con mi equipo de gobierno, muy satisfecho de la gestión que llevamos día a día. Nada me quita el sueño, nada más que me desvelo el sueño seguir trabajando por Manilva, seguir mejorando la vida de los ciudadanos. Y en ese empeño me levanto todos los días con esas ganas y con esa ilusión que no ha perdido ni un ápice. Como comentó el primer edil, ante nuestros micrófonos se hace necesario la buena sintonía entre administraciones para sacar adelante los proyectos importantes para la localidad, como la regeneración de la playa del Castillo o la entrada al polígono industrial, la de Silla. Pues sí, y cualquier obra importante, cualquier proyecto importante, como queremos hacer la regeneración de las playas del Castillo, que se lo hemos tratado también al presidente. Cualquier proyecto importante pasa por tener implicación de otras administraciones. La entrada al polígono, que ya tenemos el proyecto y también se lo hemos planteado al presidente de la Diputación. Grandes proyectos de la legislatura que tenemos. El propio paseo marítimo, dependemos de costa, dependemos de medio ambiente. Todo tiene una tramitación burocrática y las administraciones, la colaboración entre ellas es fundamental para que fluya, para que no haya tantas trabas burocráticas y que los pensamientos de los políticos lleguen cuanto antes a los vecinos. Por su parte, el presidente de la Diputación comentó que se seguirá trabajando con el Ayuntamiento de Manilva como se ha venido haciendo y adelantó que el Gobierno central ha dado luz verde al gasto de los remanentes de tesorería. En el caso de la Diputación, 28 millones y medio de euros que se incorporarán al presupuesto del próximo año y que servirán también para seguir apoyando a los ayuntamientos, entre ellos al de Manilva, en estos difíciles momentos. Ya se anuncian buenas noticias de que el Gobierno, con sentido común, lo que siempre le hemos pedido a los alcaldes, va a autorizar esa autorización de remanente y con eso tendremos más posibilidades de ayudar a esos municipios, entre ellos a Manilva, para seguir inyectándole recursos económicos ante la caída de los ingresos que hay a través de impuestos, a través de licencias. Pues ante esta crisis económica necesita nuestra atención. Esta puerta que se abre va a dar nuevas oportunidades a esos municipios. Vamos a elaborar el presupuesto del año 2021, estamos ya en esa línea. La incorporación de esos remanentes que teníamos que haber gastado ya en el 2020, esos 28 millones y medio, va a ser prácticamente inviable porque eso necesita una tramitación administrativa muy larga. Tendremos que incorporarlos para el año 2021. Lo que generemos también de ahorros del año 2020, que incorporemos más extra, esos 28 millones y medio en el 2021, necesitará consenso a los alcaldes para que nos indiquen las prioridades y los programas que se organizen para ese año, pues sean cubriendo sus necesidades y sus prioridades. En esa línea trabajaremos. Finalmente, el presidente firmó en el libro de honor del Ayuntamiento destacando las excelencias del municipio. Esto, nada más que voy a poder leerlo yo, porque yo tengo una letra. Es para mí un honor visitar el municipio de Manilva, puerta en el occidente con la provincia de Cádiz. Es fundamental para la pujanza agrícola y turística de nuestra provincia. Sus uvas moscateles, conocidas en todo el mundo y de gran calidad, nos hace disfrutar de unos caldos de gran prestigio internacional, premiados en muchos casos. Con su puerto de la duquesa y el campo de gol del mismo nombre, su fantástica playa es un destino turístico excelente de la Costa del Sol. Animo a su alcalde y a toda la corporación a seguir trabajando. Tus deseos, ánimo y éxito para Animo. Muchas gracias.